Ay, ¿por qué no habrá llegado Ana? Qué raro, ¿no? Ay, raro, por si le encanta ser la diva, la que todos la esperen, o sea, la superfamosa... Ay, por favor. Ay, ¿tú crees? No, ay, sí, mire. Disculpen la tardanza. Ay, no te preocupes, o sea, no te esperamos tanto tiempo. Ana, o sea, ¿cómo te atreves? Quítate el antifaz que van a decir los vecinos. Dígame tú, Eloisa. Ay, no, hombre, ni te apures. Yo creo que mis vecinos ya hasta se acostumbraron. Esto de salvar al mundo, pues es un trabajo muy cansado y de todos los días. Ay, gracias, Eloisa, tú siempre tan linda, tolerante y paciente. ¿Verdad que sí, sí? No, como otras. Ay, o sea, yo también ando salvando al mundo y no llego tan tarde, ¿verdad? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Mi hijo ya tiene superpoderes. ¿Quién puede volar tan alto como su mamá? ¡Qué padre, ¿verdad, Tuchi? Pues mi hijo puede romper la barrera de sonido corriendo. La velocidad del sonido. Pues mi hijo alcanzó la velocidad de la luz. Sonido, luz, sonido, luz, gallina, huevo. Bueno, al menos mi hijo no anda volando con los calzones afuera como pajaritos. Por eso sí. Ay, bueno, ya, ya, ya. Esto no es competencia, hombre. Como su hijo no tiene superpoderes, por eso no sabe. Ni uno siquiera. ¿Qué les pasa si mi hijo es médico? Ya se va a donde las miras que ustedes dos juntas. Ay, por favor, tienes que hacer su perfil en el IMSS y estar ahí borrando. O sea, el mío tiene hasta los poderes de su papá porque el hijo ni eso tiene. Pero el hijo de ella baila así, el fuera de la, así, los banquete. ¿Qué pasa? No, el hijo no trae nada, por favor, no tiene nada. Ay, bueno, miren, ¿saben qué? Mire, hijo. Ya, no quiero peleas. Yo ya me tengo que ir porque mi hijo se cortó el brazo por salvar un tren lleno de gente, eh. O sea, lo salvó, lo rescató y me tuvo que volar. Así que, ¿saben qué? Ya me voy. Ay, qué modos. Pues yo ya me voy Porque mi hijo Mi hijo no hace nada Y yo dejé la estufa prendida Y los vigoles también Entonces ya me voy, me voy volando Ay, estas Nomás nos llevaron las escobas porque no es octubre Bueno, mi hijito Nada más te hago para decirte que Estoy bien orgullosa de ti porque ya tienes Superpoderes, ese chico como tu papá Como yo y abuelo así Y ya estás salvando al mundo Te amo, te amo, adiós, sigo volando Flotando Qué bella mi ciudad Bueno, ahora sí, a conquistarla